Comparecemos para darles cuenta de lo acordado hoy por el Consejo de Gobierno, este jueves 17 de octubre, según lo que refleja el doce de informativo que les hemos proporcionado. En primer lugar, destacar que por parte de la Consejería de Igualdad de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha presentado la modificación del decreto de ayuda a los huérfanos y víctimas de la violencia de género para mejorar sus condiciones en el acceso a los estudios universitarios. El Gobierno ha modificado el decreto 15 barra 2018, por el que se regulaba la ayuda económica a huérfanos y huérfanas víctimas de la violencia de género, para eliminar el límite de edad de 26 años fijado hasta este momento. De esta manera, podrán acceder a la exención prevista de los precios públicos en materia de estudios universitarios sin límite de edad. Por otra parte, la Consejería de Sanidad ha informado de la renovación del contrato de licencias para la biblioteca online de los profesionales sanitarios, una herramienta fundamental para el mantenimiento y la puesta del día de los conocimientos de nuestros profesionales, que suma un total de 1.500.000 euros en licencias contratadas por la Consejería de Sanidad. Otros aspectos, por parte de la Consejería de Sanidad, es que se van a destinar cerca de 580.000 euros al mantenimiento de los equipos de radiología del TAC del Complejo Asistencial de Segovia, 579.444 euros. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha autorizado una aportación de 220.000 euros para el consorcio del Parque Nacional de Picos de Europa. Saben que ese consorcio se gestiona de manera conjunta, pero las inversiones se controlan por parte de cada comunidad autónoma. Y, en este caso, estos 221.000 euros sirven para financiar actuaciones de mantenimiento de los centros de visitantes, los casetas de información del Parque Nacional, mantenimiento y reposición material de equipos e inversiones en uso público, recogida de basura, seguimiento de fauna, conservación de pistas y otros trabajos de dicho parque. Se ha aprobado también una subvención de más de 30.000 euros para la rehabilitación del edificio de parte del Seminario Mayor de San Froilán, para albergar el Museo Diocesano de la Semana de Santa de León, que esperemos que sea un museo que genere mayor atracción de visitas en la ciudad de León, un proyecto museístico importante. Y, también, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha aprobado una subvención de 25.000 euros al Ayuntamiento de Tiños y Llos para mejora de la seguridad vial en una travesía que atraviesa esta población. Se ha estudiado una propuesta de subvención de 232.000 euros a los agentes económicos y sociales que ha quedado sobre la mesa sin aprobar hasta una próxima deliberación. A parte de esto, decirles que fuera del orden del día, también se ha aprobado, y tienen ustedes la nota de prensa, el nuevo Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos que va a ser remitido a las Cortes de Castilla y León. Este nuevo Código tiene algunas características que pensamos que son reseñables. Entre otras cosas, la obligatoriedad para todos los altos cargos de publicar en la agenda pública todas sus reuniones de trabajo, toda su agenda de trabajo. Aparecerán los altos cargos, publicarán los actos y reuniones públicas, reuniones de trabajo previstas para el desarrollo de sus funciones, con expresa indicación de su objeto en el marco de la plataforma de publicación normalizada de agendas desarrollado por esta consejería. Esta consejería está desarrollando ya esa aplicación para que esté a disposición, una vez aprobado este Código Ético, como esperamos que así sea, por las Cortes de Castilla y León. También este Código Ético incluye un endurecimiento en la prohibición de aceptar en consideración a su cargo cualquier tipo de regalo, beneficio, incluso en el caso de que sean regalos de escasa entidad o valor residual que deberán quedar, en ese caso, cuando sea imposible devolverlos, quedarán en la consejería. En ningún caso se aceptará ningún regalo ni ningún presente. Esto se extiende naturalmente a que, en consideración a su cargo, los altos cargos deberán de renunciar a todas las invitaciones, comidas o entradas de cualquier tipo de espectáculo, acontecimiento deportivo, lúdico o cultural, exceptuadas aquellas en las que se vaya en representación institucional y figuren, por tanto, en la agenda pública del alto cargo. La publicidad institucional también se modifica, es otra de las cuestiones recogidas en el Código Ético y refleja que estas propuestas y contrataciones de publicidad institucional para su inserción en medios de comunicación o en cualquier otro medio, cualquiera que sea el soporte utilizado, se realizarán exclusivamente conforme a criterios objetivos que permitan atender la finalidad propuesta y a la evaluación de resultados conforme al procedimiento establecido por la ley. Se endurece también la austeridad en el uso de vehículos y viajes, para lo cual se recuerda que solo los miembros del Consejo de Gobierno tendrán a su disposición un coche oficial, si bien los altos cargos que residan fuera de la provincia en que se sitúa su lugar de trabajo podrán utilizar un coche oficial para acudir diariamente a su lugar de trabajo, compartiéndolo siempre que sea posible con otros altos cargos. El Código recoge que en estos supuestos también podrá abonarse el coste del transporte siempre que se justifique y que supone un menor coste que la utilización de los vehículos de la Administración autonómica. Cabe reseñar también que desplazamientos, visitas y viajes oficiales de altos cargos serán organizados por las consejerías de acuerdo a criterios de austeridad y que existe un compromiso con la evaluación de todas las políticas públicas de todas las consejerías y altos cargos. También se ha informado hoy al Consejo de Gobierno, como habrán visto ustedes, que la Junta inicia los trámites para elaborar una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública y su reutilización tal y como estaba previsto en el acuerdo de Gobierno y tal y como se anunció en la comparecencia de este consejero en las Cortes de Castilla y León. Esta nueva ley, y hemos pensado que era necesario hacer una nueva ley porque la cantidad de reforma que tendríamos que hacer con la anterior lo hacía poco aconsejable, va a extender las obligaciones de la ley de transparencia no solo a la Junta de Castilla y León, sino también a todos los entes locales, todos los entes autónomos, todas las empresas públicas, universidades de Castilla y León. Eso nos va a permitir extender también las obligaciones de publicidad activa a todas esas entidades, facilitar los trámites, eliminar la necesidad de firma electrónica, como ya habíamos anunciado, se va a poder acceder a esa información pública facilitando enormemente los trámites y, además, se va a establecer también, es nuestra intención, un régimen sancionador que evite que la ley carezca de poder coercitivo. No existe ley si no existe poder coercitivo, si no existe régimen sancionador. Por tanto, creemos que es un gran paso en el camino de la transparencia, en el cumplimiento de nuestro compromiso con la regeneración y con la transparencia, reflejado en los acuerdos de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular. Aparte de esto, se nos ha informado también, como han visto reflejado hoy en algún medio, por parte de Sanidad, la convocatoria el próximo 17 de noviembre de la mayor oferta de plazas de médicos de atención primaria realizada hasta la fecha en la Junta de Castilla y León, un total de 710 plazas para 1.500 solicitantes. Esto es trabajar por la mejora de la atención primaria, esto es ofrecer estabilidad, esto es comprometerse de verdad con el futuro de la atención primaria, algo que, desgraciadamente, y como hoy han reclamado también los vecinos de Aliste, no vemos en otras entidades políticas que se ausentan del debate, dejando su hueco como símbolo de su despreocupación por el asunto. En el día de hoy está Aliste explicando a los profesionales el proyecto piloto, la directora de atención primaria, y la semana que viene se reunirá el Consejo de Salud de la zona de Aliste para explicarles también dicho proyecto. Una pena que todos los actores sociales hayan estado de acuerdo en la participación, en el conocimiento de este proyecto, mientras que, insisto, hay quien solo sabe bloquear y ausentarse y no participar de manera responsable en el debate. Se nos ha informado también, como les dijimos, la llegada de 17.700 firmas a la Consejería de Familia, que ya informamos la semana pasada, en estas firmas se han pasado a su revisión, una por una, para comprobar la localización de las mismas, y decirles que, hombre, con que una tercera parte fueran de Castilla y León nos habríamos dado por contentos. Por otra parte, voy a decirles también que desde la Consejería de Presidencia también se lo hemos proporcionado, se han aprobado los servicios esenciales para la próxima convocatoria de huelga. Y con respecto a la situación en la economía regional, hoy tenemos una buena noticia, que es la noticia de una firma de un preacuerdo en el Brexit, que deja mucha tranquilidad a nuestro sector automovilístico y a nuestra industria agroalimentaria. Habrá que ver la extensión del acuerdo y habrá que ver cómo se tramita en el Parlamento británico, pero en principio es una buena noticia para nuestra economía, una noticia que hoy podemos celebrar. También se ha pasado revista a la situación, como no puede ser de otra manera, en Cataluña, porque, entre otras cosas, tenemos allí gran parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que hoy están en Cataluña. Han salido de nuestra tierra, han salido de nuestra comunidad y queremos mandarles todo nuestro aliento, todo nuestro apoyo a quienes se encargan de defender la libertad. Otros me habrán oído decir esto muchas veces. No hay libertad donde no existen las leyes y quienes defienden la libertad hoy en Cataluña han salido, en gran parte de esta comunidad, a apoyar a los esfuerzos y cuerpos de seguridad en Cataluña para garantizar la libertad de todos. A este respecto hay que decir que es ciertamente lamentable tener un presidente de una comunidad autónoma que incita al incumplimiento de la ley, que participa activamente en manifestaciones que cortan el tráfico, que afectan a la vida pública, que amenaza a sus propios cuerpos y fuerzas de seguridad en vez de protegerlas, en vez de alentarlas. Y la verdad es que la situación está llegando a tal extremo de surrealismo que uno ya se pregunta qué más tiene que pasar, qué más tiene que hacer el señor Torra para que el Gobierno tome de una vez la determinación de actuar y proteger los derechos y la libertad de todos. Hoy, esta misma mañana, el mismo presidente Torra ha vuelto a anunciarnos su determinación de incumplir la ley a lo largo del año que viene, de convocar un nuevo referéndum y de elaborar una Constitución republicana contra la voluntad de la mayoría de los catalanes. La voluntad de los catalanes se expresa en las urnas, se expresó por última vez en las últimas elecciones autonómicas, con esa voluntad ni siquiera es posible reformar el estatuto con esa representación parlamentaria. Sin embargo, el presidente del Gobierno autonómico de Cataluña una y otra vez desafía al Estado de Derecho, desafía a las libertades de todos. Y desde esta comunidad autónoma nos gustaría que el Estado, que nuestro Gobierno, cumpla con su función. La función de asegurar el cumplimiento de la ley y de la Constitución en todo el Estado. Para eso está el presidente del Gobierno, no para otra cosa. Está para cumplir, para hacer cumplir las leyes y es su obligación fundamental. Es absolutamente incomprensible lo que está ocurriendo. Es absolutamente incomprensible en ninguna parte del mundo civilizado. Una autoridad del Estado, como es el presidente de Cataluña, puede incitar al incumplimiento de la ley, participar del incumplimiento de la ley, dejar abandonados y desalentados a las fuerzas de seguridad que se ocupan de asegurar las libertades de todos. Dicho esto, no tengo nada más que comunicarles. Queda a su disposición para cualquier pregunta. ¿Quiere decir esto que si un alto cargo, por ejemplo, tiene una comida con una empresa o con alguien, tendrá que pagar esa comida de su bolsillo? Naturalmente. Quiere decir que cualquier alto cargo que tenga una reunión con cualquier empresa, primero tiene que comunicarlo, dejarlo en su agenda y hacerlo público. Y en lo que respecta a las comidas, solo cuando se va en representación institucional, es un acto institucional, una feria, un congreso, pongamos, algo que uno va en representación, pues va de suyo, que participa en el acto, pero reuniones privadas o particulares, no públicas, no son posibles, no son viables. Sí, yo quería preguntar sobre este asunto. ¿Se han conocido los datos de la lista de espera quirúrgica del tercer trimestre, que suponen un aumento de algo más de 1.300 pacientes respecto al anterior? ¿A qué se achaca? ¿Y si considera que esto es al que ahora se están haciendo las cosas de otra manera y bien? Bueno, se achaca a varias razones. Uno, siempre ocurre en la lista de espera después del verano, que se incrementa. La lista de junio a septiembre es periodo vacacional, lo normal es que se incremente. Dos, si se fijan ustedes, en la lista de espera estructural, el porcentaje de lista de espera estructural ha subido del 71 al 79. ¿Qué quiere decir eso? Que pacientes que no figuraban en la lista de espera anterior figuran en esta. También, si se fijan ustedes, hay un dato muy positivo, que es que han mejorado la lista de espera en las pruebas complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Cuantas más pruebas complementarias has hecho, más pacientes diagnosticados tienes, más pacientes pueden ingresar en la lista de espera. Naturalmente, cualquier subida en la lista de espera, aunque sea una subida estacional, aunque sea una subida debida a la reorganización de las listas y a la afloración de pacientes que estaban en lista de espera no estructural, es un asunto que nos preocupa, pero lo que nos alegra bastante es que, cumpliendo nuestros compromisos, ahora todos los ciudadanos saben la realidad de las listas, tanto estructurales como no estructurales, de consulta, de diagnóstico y de espera quirúrgica. Yo creo que este es el buen camino. El buen camino es conocer la verdad para poder poner las medidas correctoras que son necesarias. Sí, pero en esas mismas listas, espere que miro, no se ha atendido dentro de los 30 días, que es preceptivo y obligatorio por ley, a los que tienen prioridad uno, hay un 4,5% de ellos que se han quedado fuera y es verdad que esto habitualmente no pasaba. Esta gente siempre la ha atendido dentro de esos periodos de los 30 días. Habitualmente no se reflejaba, quiere decir. Al menos no nos lo contaban, sí. Es que no son las mismas cosas. Es que no son las mismas cosas. Habitualmente no se reflejaba la lista de espera no estructural. Habitualmente hay cosas que han cambiado. Y nosotros nos preocupa, efectivamente, ese 4%, como nos preocupa el cuarenta y tantos por ciento, 45% de consultas preferentes, por ejemplo, en algún hospital de nivel 4, que no se ven en menos de 15 días. Como nos preocupan otros datos que ahora tenemos, que son públicos y que están al alcance de todos ustedes. Pero si no se hicieran públicos nos preocuparía más. Si la actitud de la consejería fuera no la de afrontar los problemas, sino la de maquillarlos, nuestra preocupación sería muchísimo mayor. Es verdad que esto ha sucedido y es verdad que tenemos que cumplir los compromisos y en ello estamos. Y eso es una de las cosas que más nos preocupa. Llegar también a hacer posible, y espero que en las próximas semanas podamos enseñárselo a todos ustedes, publicar los cuadros de rendimiento hospitalario, servicio por servicio, para tener los instrumentos necesarios para conocer dónde tenemos estos problemas, por qué tenemos esos problemas, si tenemos problemas de falta de actividad, si tenemos problemas estructurales, si tenemos problemas de falta de quirófano. Si hay diferencias de actividad entre unos servicios y otros, todos esos datos estamos trabajando en ellos, porque en esta primera fase, estos primeros tres meses de actividad de la consejería, lo que se está haciendo es perfeccionar la explotación de las bases de datos para conocer la realidad y, sobre todo, para poder tener la herramienta necesaria para transformar esa realidad. Pero lo primero es conocer la realidad y les anuncio que en breves semanas también haremos público esos datos de actividad, servicio por servicio, que permitirán explicar dónde tenemos un problema de falta de quirófanos o de falta de actividad o de falta de rendimiento u otro tipo de problemas. Sí, sobre otra cuestión, la Federación LGTBI ha hecho una rueda de prensa esta mañana anunciando que no van a apoyar el proyecto de ley de la Junta de Diversidad Sexual y lo achacan a la prioridad de derechos de los transexuales, concretamente en el uso de un tercer aseo o en la necesidad de un informe médico para llevar a cabo este proceso. No sé qué valoración hacen ustedes de la postura de la Federación. Bueno, no he podido escuchar la rueda de prensa porque estaba en la Junta de Gobierno, con lo cual no le puedo precisar a esas cosas que usted me cuenta, tendría que oírlas, no sería prudente por mi parte. Pero sí le puedo decir que la Federación no ha presentado ni una sola alegación. Es decir, que cuando se cuelga en el portal de gobierno abierto el proyecto, la Federación no ha presentado ni una sola alegación. Saben ustedes que no es el único colectivo. Ayer estuvimos reunidos con varios colectivos también afectados por esta ley. Nosotros vamos a escuchar naturalmente a todo el mundo. Vamos a escuchar todas las alegaciones. Pero existe un sistema, existe un procedimiento que permite a la participación de los ciudadanos y los colectivos en la elaboración de las leyes en la Junta de Castilla y León, que se llama Gobierno abierto y que se ha de utilizar cuando uno quiere ver reflejadas en las futuras normas sus opiniones. Llama la atención que hayamos estado más ocupados en hacer la rueda de prensa que en presentar las alegaciones en el portal de la Junta. No obstante, aunque no se hayan presentado, naturalmente, como todos ustedes saben, este texto legislativo iba a ser fruto de un acuerdo amplio, en el cual se recogerán probablemente opiniones y medidas de todos los colectivos. Pero también les comentamos la semana pasada, y quiero reiterarlo, la tarea de la elaboración de las leyes corresponde al legislativo. Ningún poder legislativo que se precie es un mero transcripto de una propuesta legislativa de ningún colectivo, porque los parlamentos tienen que legislar para todos. En ese proyecto de ley, como ellos dicen, ¿está recogido el uso de ese tercer aseo? Te insisto en que no te puedo previsar ese detalle, porque no lo puedo decir. En cualquier caso, estoy casi seguro que esto no va a ser el problema, el tercer aseo. Creo yo. Sí, en la pasada legislatura ya hubo también un…, ya se hizo más duro este código ético y solamente utilizaban coche los consejeros, por lo menos eso se nos decía, no los altos cargos. Entonces, no sé sobre eso si hay alguna novedad. Y luego le quería preguntar también, dice que el Gobierno actúe en Cataluña, no sé si está pidiendo que se aplique el 155. Estoy pidiendo que se cumpla la ley. Estoy pidiendo que los ciudadanos puedan ir a su trabajo, salir a la calle, proteger sus propiedades, evitar incendios, evitar riesgo para las personas. Estoy pidiendo que el presidente de la comunidad se someta a la ley. Y si para ello es necesario aplicar el artículo 155, habrá de serlo. Lo que está claro es que a día de hoy el presidente de la comunidad no parece que esté actuando a favor del cumplimiento de la ley y de la protección de los derechos y de los intereses de las personas que viven en Cataluña. Por tanto, habrá que utilizar el instrumento legislativo que sea preciso, incluido, naturalmente, la aplicación del 155. Cuando algunos dijeron hace semanas que estas cosas iban a pasar, pues había quien decía que esto era alarmismo o catastrofismo, en fin, todas las cosas que hemos oído a lo largo de estas semanas. Bueno, pues hoy estas cosas están sucediendo a los ojos de todos los españoles. Y, sin embargo, no vemos ningún cambio de actitud en el Gobierno de la Nación. Y el Gobierno de la Nación tiene la obligación de hacer respetar la ley. Es la principal obligación del Gobierno. La primera y principal obligación del Gobierno es conseguir que se respete la ley. Y la ley la han de respetar del presidente de la Generalitat al último de los españoles. El presidente de la Generalitat no está exento de cumplir con las leyes. Sobre el asunto de los automóviles, sí había… Tengo que leerte el código anterior, pero sí que existía esta excepción. Por lo menos esto se venía haciendo en el transporte de altos carros fuera de la provincia. Lo que hemos hecho es intentar aclararlo, cuáles son sus límites, y intentar aclarar también el uso del transporte alternativo. No solo las líneas de alta velocidad o no solo otras condiciones como se daban antes. Pero no hay un cambio muy sustancial. Lo que sí que se hace es, al respecto de los vehículos, naturalmente, sí al respecto de otras cosas, lo que se hace es precisar las condiciones de uso. Sí, hay una concentración de trabajadores públicos en la puerta de la Junta. No sé cómo va avanzando esa propuesta que tienen que presentar el próximo lunes, 21. Naturalmente, hoy hemos trabajado y seguimos trabajando en la propuesta que les vamos a hacer. Pero sería una irresponsabilidad que no fueran ellos los primeros en saberla. Y hasta que ellos no la sepan, nosotros no se la vamos a comunicar a nadie más. Sí, sobre el tema de las listas de espera, leo que los que más han crecido porcentualmente son los de la provincia de Burgos. ¿Tiene algo esto que ver con el maquillaje que denunciaron los trabajadores que le habían pedido los altos cargos en los hospitales? Usted tiene los datos como yo, los tiene desde hace más de una semana, no son de hoy. Y usted sabe que en el hospital de Burgos tenía uno de los porcentajes más altos de lista de espera no estructural. Igual ahora se entienden algunas decisiones. Lo está vinculando entonces con la destitución del gerente. No, yo le estoy diciendo que los datos están ahí, son públicos, son transparentes. Y que nosotros tomamos decisiones de acuerdo a los datos objetivos que tenemos. Gracias, señora presidenta. No lo tengo aquí, pero se lo haremos llegar, porque sí que lo tenemos. Las plazas, no sé si han entendido 700 plazas y 1.500 aspirantes solo. Sí. Bueno, es muy fácil después de aprobar la selectividad, superar el número de los clausos, hacer seis años de carrera y aprobar el MIR. Le aseguro que es cualquier cosa menos fácil. Está en mejores condiciones que otras veces, pero vamos, si alguien me oyera de decir que es fácil, no le gustaría. Tiene más posibilidades, sí. Sí, sobre el régimen de los altos cargos, no sé si nos puede recordar quién vigila el cumplimiento y si hay algún tipo de régimen sancionador o de medidas disciplinarias, si se detectan incumplimientos. Sí, ya se le he comunicado que habrá un régimen sancionador. Es el Comité de Ética Pública, que es el que aprueba esta propuesta para la Junta de Gobierno, el que se encarga de velar por su cumplimiento. Y una de las novedades del nuevo código es que tendrá un régimen sancionado. No sé si recordar que antes ya podía existir la posibilidad de que se sancionara los altos cargos, por incumplir el anterior. Y no sé si alguna vez se ha sancionado algún alto cargo de la Junta. No me conozco el historial, no me lo conozco con detalle. Llevo tres meses en la Junta. A día de hoy no hemos tenido que sancionar a ningún alto cargo. ¿Y en qué dirección irían esas sanciones? Las sanciones son las previstas… Perdón, es que hemos confundido dos cosas, el régimen sancionador de la ley de transparencia y el del código ético. Permítame que lo aclare. Lo que no tenía régimen sancionador era la ley de transparencia, el incumplimiento de la ley de transparencia. Y el código ético tiene el régimen disciplinario que tiene el personal al servicio de las Administraciones públicas. Cuando uno comete una falta grave, son dos asuntos diferentes. En cualquier caso, el encargado de sancionar o de no sancionar o de apartar a un alto cargo, naturalmente, es la propia Junta, que es quien nombra y destituye o cesa a los altos cargos. Sí, cuando habla de servicios mínimos, perdón, en el tema de las manifestaciones y demás, pone aquí el 25 de octubre, jornada de huelga. En realidad, los sindicatos nos habían comunicado que era el 6 de noviembre. No sé si se está refiriendo a los paros. Hay un paro parcial, sí. Ah, pues está refiriendo a los paros parciales. Paros parciales también, están sujetos a servicios mínimos. Sí, sobre su reunión con la Junta de Personal, ¿qué propuestas les hicieron y, sobre todo, cómo se… Bueno, nos hicieron muchas propuestas de transparencia, que muchas de ellas forman parte de lo que hoy les he comunicado. Es decir, que en el asunto de transparencia yo creo que hubo un nivel de acuerdo muy alto y, básicamente, eso es lo que refiere a la consejería. Y luego, naturalmente, hubo una parte de discusión sobre el asunto de las 35 horas, pero el asunto de las 35 horas, como saben, está sujeto a la negociación colectiva, a la negociación global. ¿Los regalos? En el caso de recibir regalos de escasa entidad o valor residual. ¿Esto qué es? Porque, por ejemplo, los periodistas sí que tenemos un valor de X euros. Vamos a ver, en principio, la norma es… están prohibidos, pero vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Es decir, una manualidad de una ONG o de un… que en ese momento, por lo que sea, no se puede o no lo devuelve, eso te parece que es una falta de educación, vamos a decirlo. Lo que se hace es quedarse en la consejería. Pero la norma es… están prohibidos. ¿Qué le parece la propuesta del presidente de las Cortes de eliminar la Fundación Villalar por no tener éxito en aunar un sentimiento de comunidad? Bueno, ciudadanos y este acuerdo de Gobierno contemplan la desaparición o la fusión o la reforma de lo que se denomina a las entidades de la solución del derecho administrativo, a las fundaciones, a las empresas públicas. Hay una comisión paritaria que se va a formar esta semana para revisar esto de acuerdo a lo firmado en el acuerdo de Gobierno. Esta es una de esas fundaciones y, por tanto, es una de los objetivos del acuerdo. Estaba su eliminación, independientemente del resultado del sentimiento. Lo que se trata es saber si podemos hacer desde la Administración Pública y bajo el derecho administrativo lo que se hacía desde esa fundación. Es de lo que se trata. Y yo creo que esta era una de las claras fundaciones que tenían su vida limitada por el acuerdo. En este punto cuentan con el respaldo del Partido Popular. Decía ayer su portavoz que habrá que ver qué es lo que deciden los patronos, porque hay hasta diez patronos. Está en la Junta, pero están las universidades, la Federación de Municipios y Provincias, los sindicatos. Sí, bueno, esto tiene un procedimiento que hay que seguir, un procedimiento normativo. Que contamos con el apoyo del Partido Popular, claro, está en el acuerdo. Es decir, que no contemplamos la otra posibilidad. Los acuerdos los vamos a cumplir y hasta el momento se han cumplido muy satisfactoriamente. Yo quería saber si hay algún margen para sentarse con eso en el tema de la sanidad. Ayer decía el secretario autonómico que ya han hecho propuestas, que si la consejera quiere las propuestas de ellos, todas están en el diario de sesiones. No sé si se puede reconducir de alguna manera que ellos puedan sentarse. Nosotros, naturalmente, que estamos… ¿No puede haber algún margen para que ellos… Nosotros no es que tengamos un margen, es que la puerta está abierta permanentemente. Ya lo hemos dicho. La puerta está abierta permanentemente. De hecho, y cualquiera que lea el programa del Partido Socialista, no sé si igual se les ha olvidado, el programa contempla medidas como la utilización de consultas telefónicas, como la utilización más intensiva del personal de enfermería en la atención a crónicos, como la reordenación de los consultorios y la dotación de medios. Todas estas cosas están en el plan de aliste. Eran buenas en campaña y ahora no sabemos por qué razón no les parecen buenas, pero tampoco nos preocupa mucho. La verdad es que lo que es un poco lamentable es que hasta la misma población, hasta la misma plataforma de aliste, tenga que recordarle al Partido Socialista que tiene la obligación de representarle. Cuando uno deja una silla vacía, pues lo que hace es dejar a sus votantes sin representación en una mesa en la cual él puede participar y puede hacer que su programa avance. Pero el Partido Socialista, a nivel autonómico y a nivel nacional, está mostrando una incapacidad absoluta para el diálogo. Hemos sido incapaces de sacar un presupuesto, hemos sido incapaces de tener un gobierno, somos incapaces de dialogar con nadie, estamos todo el día enfadados y solos. Y esa es su actitud, mostrar permanentemente el enfado y el aislamiento y exigir siempre el 100% de cumplimiento de sus propuestas. El Partido Socialista en Castilla y León representa a la tercera parte de los votantes. Hay otras dos terceras partes. Y esas otras dos terceras partes son tan importantes como la tercera parte a la que representa el Partido Socialista. No representa ni más ni menos que a la tercera parte. Cuando uno tiene la tercera parte, tiene que buscar apoyos. Si quiere sacar adelante su programa, tiene que dialogar, tiene que sentarse. Lo que uno puede hacer es estar todo el día rabiando porque no me hacen caso. Es que la política no es así. La política consiste en dialogar, pactar, hacer ofertas, hacer ofertas que sean visibles para que los demás vean cuál es tu oferta y porque el otro se niega. Pero cuando uno lo que hace es ocultar sus ofertas o intentar ocultar sus ofertas, porque efectivamente sus ofertas están en el programa y cualquiera que coja el programa del Partido Socialista verá el grado de coincidencia que tienen muchísimas de sus propuestas de atención primaria con lo que nosotros estamos proponiendo. Cuando uno lo que hace es eso, lo que está intentando es jugar con la voluntad de sus electores. Pero ese tiempo del juego y de la trampa es un tiempo que ya ha pasado, ya ha pasado. Nosotros no vamos ni a caer en la trampa ni en la rabieta. Mire, nosotros tenemos los brazos abiertos, estas son nuestras propuestas, nuestras propuestas son transparentes. Nosotros vinimos a hacer cosas, a hacer cosas y a cambiar la sanidad. Cuando uno hace una propuesta y lo que dice públicamente, su mensaje público es ¿Vamos a blindar? Blindar y reformar son dos cosas diferentes. ¿Y la propuesta del PSOE es blindar lo que ya hay? Si esa es su propuesta, que se lo explique a los ciudadanos. La nuestra es una propuesta de reforma. La suya es blindar. Aunque sus papeles digan otra cosa. Nosotros estamos por la reforma, porque creemos que había cosas importantes que reformar para asegurar la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora continua de la calidad que damos a los ciudadanos. El PSOE se ha instalado en el no es no y en el lenguaje más conservador que he visto utilizar en mi vida al PSOE. O sea, yo no he visto a nadie tan conservador como el PSOE de Castilla y León que su mensaje sobre la sanidad, sobre la ordenación territorial, sobre cualquier propuesta de reforma es déjenme como estoy. Para eso no necesitábamos un PSOE. Para eso ya estaba el Partido Popular. Sí, con la anterior junta había un plan de reducción de listas de espera, el plan Pericles. No sé si ese plan ha pasado mejor vida. Acababa a final de año y tenía unos objetivos de cumplir tanto. El plan tiene que ser evaluado a final de año. Nosotros sustancialmente nuestra propuesta de actuación contra la lista de espera va a basarse, como les digo, en primero la publicación de esos datos de rendimiento y de actividad servicio por servicio. Es decir, nosotros creemos que es bueno mantener, fijarse en los objetivos, pero es mucho mejor saber exactamente dónde tenemos problemas, por qué tenemos problemas. Es decir, que hay muchas veces que todo se intenta solucionar con puro voluntarismo y el voluntarismo a veces no es suficiente. Y no es lo mismo tener una rotación de quirófanos de tres o de cuatro al día que no tenerla y tener un índice de ocupación de quirófano del 70, del 80, que del 90. Y no es lo mismo el número de intervenciones que se hacen por facultativo en un hospital que en otro. Tenemos que saber por qué en un sitio se hacen más intervenciones por facultativo que en otro. si nos faltan medios, si nos faltan locales. Todas esas cosas, todos esos datos de rendimiento y de los cuadros de actividad que son los que estamos depurando en este momento antes de poder publicarlos, porque es importante que se asemejen lo más posible a la realidad. Sabemos que aún nos va a quedar mucho periodo de depuración de datos y de mejora de nuestra base de datos. Son los que nos van a permitir conocer exactamente en cada hospital cuál es nuestro problema. No queremos que sean los mismos problemas en todos los hospitales ni en todos los servicios. Cada servicio tiene su particularidad. Hay sitios donde falta personal, hay sitios donde falta espacio de quirófano o horario de quirófano, hay sitios donde falta capacidad de diagnóstica. Todas esas cosas son las que estamos analizando y haciendo públicas a la vez para poder permitirnos tomar estas decisiones. Si en la publicación de las agendas de los altos cargos las reuniones públicas son las que se convoca a los medios de comunicación o… Todas. Aunque no se convoque a los medios… Aunque no se convoque a los medios. Todas. Toda la actividad de los altos cargos. Todas. Se plantea una posible excepción en algún caso que pensemos que por alguna razón la comunicación de una reunión puede producir un perjuicio a la comunidad pero en ese caso tendrá que contar con el consentimiento de toda la Junta de Gobierno. Nadie podrá tomar la decisión de ocultar una reunión por sí mismo. ¿Las del presidente? ¿Todas las reuniones? Cuando digo todas es todas. Con esa excepción que le he hecho. Pero tendría que ser en esas condiciones. Gracias. 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 La ley de transparencia está bien que la cumpla todo el mundo. El ayuntamiento de Valladolid lo hace, pero es que a partir de la publicación de la nueva ley lo harán todos y cada uno de los ayuntamientos de la comunidad. Sí, volviendo a las listas de espera, lo ha charcado a diferencias estructurales, pero tengo aquí un dato de que en los cinco últimos veranos el incremento fue un 6% y en este verano ha sido un 22,9%. No sé si tiene alguna explicación. Sí, como le he comentado anteriormente, hay uno, la explicación del verano, que es una explicación que ocurre todos los veranos, y otra explicación que es que el porcentaje de lista de espera estructural ha pasado del 71 al 78, es decir, han subido siete puntos, solo en este último periodo. ¿Qué quiere decir eso? Que esos pacientes no estaban antes en la lista. Ese 7, 8% no estaba en la lista, no figuraba en lo que se publicaba como lista de espera quirúrgica. Y ahora sí figura. Esto es lo que llevamos explicando todos estos meses y aún seguiremos explicando. Lo ideal es que el porcentaje de lista de espera estructural esté por encima del 70-80%. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pacientes que tienes en lista de espera están en la lista. Cuando tu porcentaje de lista de espera estructural es muy bajo, como hemos tenido con algunos hospitales por debajo del 60 y del 50%, lo que ocurría es que esos pacientes no figuraban y no figuraban. Cuando uno no figura en lista de espera tiene que ser porque ha rechazado la intervención, básicamente, o porque se ha dado alguna otra circunstancia que ha obligado a sacarle de lista de espera. Pero eso no puede suponer el 40% de los casos. Entonces, lo que decimos es que estamos aflorando lista de espera, estamos aflorando lista de espera, mejorando nuestras bases de datos, tenemos más pacientes en la lista de espera estructural, eso hace que, obligatoriamente, crezcan las listas. Y no negamos, naturalmente, que tenemos un problema, como tienen todas las comunidades autónomas, como tiene la sanidad general de nuestro país, problemas que son estructurales, que también tenemos que afrontar en atención especializada, como los tenemos que afrontar en atención primaria. Pero para afrontar los problemas, lo primero, lo más necesario es saber cuál es la verdad y cuál es el diagnóstico. Y para eso tenemos que tener, como les he dicho, y llevamos 90 días, les aseguro que a veces a uno le piden que haga 90 días, cosas que no se han hecho en 30 años, lo primero que necesitamos saber es dónde tenemos esos problemas en atención especializada y por qué tenemos esos problemas. Y para eso, insisto, en breve publicaremos esos datos. Y para eso, insisto, en breve publicaremos esos datos.